Jodidamente celoso, que descontrol, no me acoplo a tal cambio, del desamor. Debo empezar a marcharme, muy lejos, empezar a olvidarme, de este dolor tan feo, cosa que no quiero la encuentro, cosa que no encuentro la quiero, la quiero. La quiero. Voy a colocarla en el cielo, cosa que no quiero la encuentro, cosa que no encuentro la quiero, la quiero, la quiero.